¡Ah! en la banda ¡Hey! Pero si no falta mucha pa' colombiano ¡Lo falta mucha pa' colombiano! ¡A ver si! ¡A ver si! ¡Ven, ven hijo! ¡Ven, ven, ven! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Lo mordió! ¡Lo mordió! ¡No, no, no! ¡Descalé! ¡Ven, ven! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Bueno, Vanessa, que se ponga de pie ¡Le damos el premio! ¡Vamos! ¡Yo creo que todos se ponga de pie o no seguimos! ¡Hasta que no se ponga de pie o no seguimos! ¡Vá, Cali, Pedro! ¡Señores, señores! ¡Vamos uno con los hermanitos arriba! ¡Vamos!